hola a todos bienvenidos un día más al canal que tal estáis espero que estéis muy muy bien para los que no me conozcáis mi nombre es soraya y en el vídeo de hoy vengo a enseñaros unas compras que he realizado mayormente en lidl son compras de ropa que he ido realizando pues en los últimos días y bueno también hay alguna cosita de primar creo que también algo de esfera y de alguna tienda así local y nada chicos y chicas voy a enseñaros las compras que he realizado espero que os gusten mucho lo primero que he cogido en lidl es esta falda de tubo es una faldita así gris elástica es completamente recta y en la parte de detrás tiene así una abertura así por este lado es una falda así como el tejido de algodón y bueno lleva así como una gomita en la cintura es de la marca es mara y me costó cinco euros estaba muy muy bien he de decir que el día que fui a lidl había bastantes cosas en oferta y bueno todo lo que voy a enseñar no sé si seguirá estando en tienda disponible o no pero sí que verdad que yo he ido días diferentes y la verdad que lo he seguido viendo por otro lado cogí también este vestido es un vestido negro liso tiene así como si fuera así como un rayadito en la parte de delante las mangas son completamente lisas en negro el tejido es un tejido así bastante finito que la verdad que para ahora para el otoño con un buen abrigo está muy muy bien y bueno yo soy de altura como unos 72 y me queda por encima de la rodilla es un vestido así larguito y la verdad que lo encuentro que estaba muy muy bien este me costó 8 euros este vestidito a ver que os sigo enseñando luego me cogí dos dos camisas de estas tejanas que estaban a 5 euros estaba muy muy bien de precio estas creo que el año pasado salieron también un poquito más caras a unos 13 euros o así que también estaba bien de precio pero bueno a 5 está fenomenal una de ellas es esta que está un poquito arrugada porque bueno como bien sabéis viene así en unos paquetitos que yo lo saco de ellos mira viene así luego así en el puño tiene pues estos corchetes que son así estos cierres en lo que son los puños y también en la parte de delante que quedaría cerradita más o menos pues una cosita así para que os hagáis una idea quedaría así por la parte de delante en los corchetes y bueno es en un color así como vaquero lavado un azul clarito tirando como a blanco como un vaquero bastante desgastado tiene en los laterales es bastante oversize y en los laterales tiene así como una rayita así una abertura y queda bastante sueltecita la verdad que queda muy muy bonita bastante sueltecita y me gusta bastante y por 5 euros estaba muy bien de precio luego otra que me gustó muchísimo que cogí fue la vaquera tradicional de toda la vida que es un color vaquero del de siempre el típico azul un poquitín desgastado pero no mucho es así más oscura lo mismo que la otra en los puños tiene así el corchete el típico corchete de camisa vaquera luego tiene también en la parte de delante pues también los corchetes así de esta forma no sé si se estará viendo bien supongo yo que sí y bueno la típica camisa vaquera con sus bolsillitos también la otra no tenía bolsillitos esta sí tiene así bolsillitos y esta me encantó la verdad es que me gustó mucho más que la otra la otra es muy bonita también pero esta la veo como más más para este tiempo que entra la otra la veo más de verano privadera verano por el tipo de color y este tono de vaqueros que a mí me encanta porque encuentro que está fenomenal pues para de cara así al otoño invierno y esto con unos vaqueros en el mismo color o incluso un poquito más claros incluso otros más oscuros o en negro queda fenomenal fenomenal y esta lo que sí no tiene no tiene abertura así que es verdad que por la parte de detrás es más larga por la parte de detrás es un poquito más larga y bueno también me costó 5 euros que está genial luego ya cambiando de tienda en esfera este no tiene etiqueta porque la verdad es que ya lo he utilizado y os lo quería enseñar este lo cogí en esfera este jersey es un jersey como veis finito no es muy muy gordo es bastante elástico y tiene pues como un triángulo así en color como rosa palo luego llevo una manguita en este gris así gris clarito que es muy bonita esta parte y luego este esta otra parte es como un gris más oscuro tipo así como un gris marengo que se suele llamar y bastante larguito a mí me gusta que por lo general por las partes de arriba me queden un poquito largas no me gusta que me queden cortas para nada y este la verdad es que queda muy bien luego tiene así en el lateral también una aberturita en cada lado y está muy bien este me salió por 15,99 este jersey y lo había también con blanco la parte de arriba en vez del rosita palo en blanco también y es muy cómodo ya lo he utilizado y es comodísimo luego he cogido también en primar pues los típicos leggings, mallas, como queréis llamarlo elásticos de estos así en azul marino tipo pitillo la parte de abajo pues las típicas los típicos leggings tradicionales de primar y esto bueno marcan 3 euros aquí se verá mejor estos marcan 3 euros pero me salieron a 2,80 que estaban rebajados y bueno pues yo este tipo de mallas me gusta bastante porque debajo de los vestidos te las puedes poner y son súper cómodas con unas boquitas altas o incluso esto con una camisa o una camisita así larga y unas botas quedaba fenomenal cogí este en azul marino y luego cogí también como estaba a 2,80 que estaba muy bien cogí también este otro que igual marca los 3 euros pero este me salió igual a 2,80 en negro es exactamente el mismo pero en color negro y esto la verdad es que en invierno a mí me gusta bastante cogerlo ya que de un año a otro o incluso en la misma temporada si veo que se ponen feos con los lavados o que se desgastan los cambio porque por 2,80 está la verdad es que muy bien luego en primar también que esto ya era como sorpresa y caprichillo encontré a Dindon el reloj de la bella y la bestia que me encanta es súper bonito como veis es de cerámica y bueno sí que deciros que hay que tener cuidado porque lo que es el reloj a veces pues como que se cae pero bueno es simplemente encajarlo y ya está yo como lo quiero de adorno la verdad es que me da un poco igual si funciona bien funciona mal sí que es verdad que he ido dos veces ya a cambiarlo por otro y es que todos tienen ese fallito pero es que es tan bonito que para decoración me encanta entonces que funcione o no ya me da igual yo necesitaba tenerlo ya para completar la colección que bueno un día ya os enseñaré como la tengo colocada que está súper bonito porque tengo la tetera tengo a chip tengo también unos monederos así de lumier y bueno está muy bonita la colección que he hecho y me faltaba al Dindon que me encanta y venía en esta caja os quería enseñar mirad venía así metidito aquí en esta caja así transparente y bueno su precio fueron 12 euros y la verdad es que está muy bien he visto que en primar ya este año no hay problema de encontrar pues lo que es la colección lo digo por si estáis interesados o interesadas para que paséis por allí porque la verdad es que yo al que voy que es al de Parque Sur normalmente aquí en Madrid el de Leganés no hay problema de encontrarlo la verdad es que suelen tener ya la tetera la chip he visto varias veces el otro día fui y tenían a Dindon y podéis si estáis interesados o interesadas ir a buscarlo porque normalmente está y bueno ya por último os quería enseñar pues en una tienda local de aquí de cerca de casa compré pues un son una especie de pantalones así tipo legging porque son elásticos de tela como de vestir y lleva pues este falso bolsillo en los laterales así en doradito y estos están muy bien porque son elásticos muy cómodos no 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 genera bolas ni nada porque es una tela como de vestir y la verdad que son comodísimos me compré dos me salieron creo que a 8 euros cada uno y está fenomenal o sea si veis este tipo de pantalón en alguna tienda sí porque yo las he visto en varias tiendas ya la verdad se ve que se llevan bastante y si veis este tipo de tela así como arrugadita deciros que está es una tela muy cómoda de llevar no le salen bolas es muy agradecido a la hora de lavar porque se seca súper rápido y bueno es un pantalón pues bastante discretito que para todos los días está muy bien es así larguito y bueno es recto lo que es un pantalón con la peculiaridad que lleva pues los falsos bolsillos que lo hacen muy bonito y en la misma tienda cogí también este otro estos en color así los últimos que os he enseñado sí que verás que lo había también en burdel lo había en marrón en azul marino yo me lo cogí en negro de hecho me cogí dos porque compré uno me dio buen resultado y me fui a por otro y otro día que fui también vi este que es así tipo legging elástico y este lleva así como un dibujo como si fuera unos cuadraditos y luego lleva este detalle en el bolsillito este sí lleva bolsillo de verdad el otro no y me gustó mucho también porque es así como gris y azul y lleva así como los cuadraditos estos que se llevan ahora tanto que son tipo ejecutivo creo que se llama no estoy segura y la verdad es que muy bonitos son rectos totalmente hasta abajo también estos igual me salieron por 8 euros y bueno 7.99 que está aquí estos no los estrenó todavía y también deciros que por dentro con respecto a los otros los otros no llevan nada y estos por dentro son así como como si llevara pelillo para que me entendáis que es bastante calentito para esta temporada y bueno estos los voy a estrenar ya mismo porque encuentro que van a ser igual de cómodos que los que os he enseñado antes y ya por último os quería enseñar un caprichillo también que me di que fue este monedero este le compré en una tienda de mi pueblo que la verdad es que es una tienda que se dedica a la artesanía tiene en página web entonces os dejaré abajo en la cajita de información donde lo podéis adquirir por si os gusta es súper bonito se abre así el brochecito lleva así por dentro pues para guardar tarjetas por este lado por aquí se pueden guardar billetes y luego tiene pues este bolsillito para guardar monedas la tienda donde lo compré se llama Nikainora y como os digo es una tienda artesana que venden pañuelos también camisetas bolsos mochilas monederos billeteros también de los más chiquititos para monedas también y bueno os voy a dejar en la cajita de información como os digo el enlace por si os interesa porque es así un tejido muy bueno muy resistente es muy bonito y la verdad es que así ayudamos también un poquito al pequeño comercio en un momento dado como digo yo y para estas fiestas que se acercan pues por si os interesa hacer algún detallito o algo echar un vistazo a la web que está fenomenal la tienda y nada esto ha sido todo chicas y chicos espero que os haya gustado mucho si es así os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho por aquí saldrá mi carita y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo un besito chao chau chau chau